¿Y que vive el rock and rock? Pues aquí no vive, pero duerme. ¿Cómo huelen los rock and rock? Cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué día es mañana? ¿Mañana qué? ¿Los hermanos son actrices? ¿Han salido en algo? No. Sí. Ella es sobrina de Pati Chupoy. Como yo. Yair, Yair es mi... Yair es mi hermana. Te digo la neta, no. Yair es mi hermana. Ya sabía. No, pues. Yo soy Paco. No, no, soy Paquito. Yo soy Paco de Marisa. ¿Cómo te cuidas? Has de tener un apellido como Rob de Vidi Queroz. Barrera, ¿qué eres Martínez? ¿Yo qué soy? No, bueno, Azueta Muñoz. Está muy chiquito todo. ¿Cuántos años tiene ella? No, así es. La mujer es inteligente. ¿Y tú? Eres Melisa Barrera Azueta. Azueta. Ah, Azueta. ¿Todo mi vida? Azueta o Azueta. Hay un apellido que es Azueta. Sí, mi entrenador de régimen. Azueta. Mi... ¿Cómo? ¿Tu nombre? ¿Qué nombre? Melisa Barrera Azueta. ¿Por qué no? Porque vengamos y no nos hablen. Producción, ¿qué pasa? Toda mi vida fui de las primeras de la lista, de los últimos. Yo siempre fui de los últimos. ¿Sí? No, en la secundaria, güey. Yo sufrí. ¿Y la...? No, en la... Sí, en primera secundaria. ¿Ah, sí? Porque yo siempre, toda la vida, había sido 40, 41, 42. No, no, me tocó 41, güey, en primera secundaria. No me acababa la... 41 supuestamente es el número de... ¿Ya ves? De hecho, escucha. Estaba ya tocando el piano. ¿Qué dijo? El 41. Tío, no soy yo, tío. Yo soy Azueta, pues Zeta. Mi apellido es Con Zeta. Que siempre me tocaban a lo último. Eduardo. En los salones. La lista yo estaba hasta lo último y siempre me tocaba 40, 42. Y en primera secundaria me tocó 41. ¿Y vos está a la casa? Me agarraron una perdiada más. ¿Y a vos está a la casa cenar? ¿Y qué yo hago? ¿Y a vos? 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 Paco, yo tengo mi camisa de lavada de producción. A ver, Domingo, falta Paco, Ronald. Yo la tengo, yo la tengo. ¡Qué rico taquitos, eh! ¡Taquitos, papi! ¡Taquitos y unos, papi! ¡Ey, a la bestia, nopales! ¡Ay, qué rico! Por eso compuse mi canción con esa palabra. Son tacos de bistec. ¡Ay, no! ¡Ay, qué rico! ¿Qué cosa, bistec? No, por qué es que hagan algo. Es que no son de bistec. Son de... Está caliente, chéjala. ¿Domingo? Hola, Edita. Está abierto a la ventana. Apenas se está metiéndolo suave. ¿Dónde? ¿Dónde estamos ahorita en boxes? ¿Dónde se puede meter? Sí, yo sí. Yo a lo mejor ahí se me meto, ¿eh? ¿A lo que no dejan? Dígame un pensado. ¿Cómo hizo? Dígame un pensado, ya no se puede porque mañana tenés un ensayo. Pues la verdad es que no, güey. No puedes descansar, porque mañana va a estar bien pegado. ¿Quién dice que es un poco fresco? No es tuyo. ¿Quién dice que es un poco fresco? ¿Quién dice que es un poco fresco? ¿Quién dice que es un poco fresco? ¡Ay, qué rico! ¿Qué es un poco fresco? ¿Quién es? La abuela. ¿Quieres que les ponga más caso? La abuela. ¿Quieres que les ponga más caso? Sí. Ajá. Echales. Sí. No, la gente la depende de esto. La opción serían tomar...